Y la obediencia es seguir los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios no son gravosos ni penosos. Pero el ser humano constantemente está atado a un vicio, cualquiera que este sea, pero la sangre de Cristo, el poder de Dios, puede romper cualquier cadena, puede hacer correr al mismo diablo, así que usted tiene la oportunidad de ser dichoso y de disfrutar las bendiciones de Dios. Esto se llama, Qué bonito es conocer a Cristo, y vamos cantándolo con Norteño para la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¡Vamos! Si me acompaño con sus palmas, ustedes, cántenlo por aquí. ¡Qué bonito es conocer a Cristo, qué bonito es sentirlo en el alma! Es un gozo que viene del cielo, una cosa que se nos exclana, de alegría y el doy en el alma. No soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque tengo a ti, Con los ricos sin visto son pobres, y los pobres con Dios son pocos ricos. ¡Cuántos ricos hay aquí en el Señor! ¡Aleluya! Porque no saben decirle, nos sigue bendiciendo, ¡Aleluya! Gracias, Señor, por tu provisión, alemán La venida de Cristo a este mundo Y está cerca, mas yo no sé cuándo Una cosa, si puedo decirte Que estoy visto y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo Ya se está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo A los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Aleluya, gracias, Señor Por tus promesas y tus bendiciones Aleluya Gloria a Dios, alabado sea el Señor Alabe a Cristo Jesús